El 29 de abril es la última sesión municipal para la mayoría de los regidores y síndicos del Cantón de San Carlos. Los sentimientos encontrados afloraron a pocos días de despedirse del Consejo Municipal. Para cada una de las fracciones representadas en el actual Consejo Municipal, aseguraron que se pudieron haber hecho aún más y responsabilizaron la pandemia y la pésima relación con la administradora municipal que les impidieron, según ellos, cumplir con sus metas. Sobre la consulta, ¿se van satisfechos por la labor cumplida? Estas fueron las respuestas. Como regidor municipal sí me voy muy satisfecho. Yo tuve que hacer frente no solamente a mi gestión como regidor municipal, sino que además de eso, varias comisiones, bastantes, entre ellas dos muy fuertes, como fue la Comisión de Hacienda y Presupuestos y la Comisión de Obra Pública, que me devengaron muchísimo tiempo, muchísimas horas, para llevarle el paso a lo que es la toma de decisiones que le corresponde al Consejo Municipal, de las recomendaciones que se giran de parte de estas comisiones. En ese sentido, yo sí me voy sumamente satisfecho. Honestamente, no me voy satisfecho. Yo creo que se puede haber hecho mucho más. Se intentó buscar canales de diálogo, se intentó colaborar con la alcaldía, con otras fracciones, que como Consejo creo que en algún momento sí logramos determinar una agenda de puntos en común que fue expuesta a la alcaldía, pero que no tuvo eco y que fue rechazada de plano. Entonces, por eso es que creo que no me voy satisfecho, porque yo creo que se puede haber hecho mucho más si hubiéramos tenido canales de diálogo poniendo a San Carlos como primer lugar en la agenda y si hubiéramos colaborado de una manera madura y sabiendo de que a todos nos interesa el cantón. Yo realmente me voy muy satisfecha del trabajo que hicimos como fracción del Partido de Acción Ciudadana. Uno siempre se da con una sensación de que se pudo haber hecho más, ¿verdad? Uno siempre quiere como hacer más, pero creo que hicimos un trabajo justo, un trabajo honesto, de corazón. Hicimos todo el esfuerzo para generar los informes, trabajar en comisiones, hacer las giras, visitar las comunidades, presentar propuestas y mociones y creo que hemos hecho una gran labor. Ya en próximos días estaremos presentando el informe de labores de los cuatro años. Una linda experiencia, un pasaje bonito en esta municipalidad. Sin embargo, nos queda una, a mí, por ejemplo, como luchador de gestión, sobre todo de esa zona fronteriza, de esa bajura, me queda una insatisfacción. Faltó diplomacia, faltó gestión, faltó ejecución para poder llevar y sobre todo a mi región mucho más beneficio, mucho mejor condiciones para nuestros habitantes. Sin lugar a dudas, nos enfrascamos. Hubo una situación aquí de conflicto que ocupó y la política para mí es la forma de negociar integral, inteligentemente, en beneficio de todos. Eso exactamente fue lo que no se dio. Se vio más bien la oportunidad de hacer politiquería, de hacer conflicto y nos desgastamos en eso. Cabe señalar que los regidores y síndicos que continuarán un periodo más es el presidente del Consejo Municipal, Juan Diego González, que asumirá el cargo de alcalde. La regidora liberacionista Ashley Brenes se mantiene en su cargo, al igual que los regidores suplentes Álvaro Esquivel y Marianela Murillo. En el caso de los síndicos, Helen María Chávez de Cutris pasó de suplente a propietaria y Juan Pablo Gamboa de Buenavista permanece como suplente.